Con esta huelga laboral de consumo, de cuidados y también estudiantil y las movilizaciones convocadas en todo el país, el mensaje, la reivindicación del movimiento feminista es clarísimo, es urgente tumbar el patriarcado, es urgente esta transformación feminista de la sociedad, para la que solo necesitamos dos cosas, más conciencia sobre las injusticias existentes y una convicción firme de que es posible conseguir esta transformación, si desde las instituciones se ponen los recursos y estructuras necesarias para que las leyes de igualdad no parezcan nunca más recomendaciones y si nos implicamos todas y todas para hacer posible esta transformación feminista en nuestro día a día, en nuestros centros de trabajo, en nuestras casas, en nuestros espacios de participación.